Florencia, para los que no saben, les cuento que Florencia es mi hija mayor, así que bueno, para mí es una alegría poder entrevistarla. Bueno, Flor, me gustaría preguntarte y pedirte si nos podés contar cómo has conocido a Jesús como tu salvador personal. Bueno, buenos días. Como dijo mi papá, mi nombre es Florencia y yo tuve dos privilegios, creo. El primero de haber nacido en una familia cristiana y el segundo privilegio fue haber nacido en esta iglesia. Para mí es mi familia, así que desde muy chiquita escuché y estuve acá escuchando acerca de Dios, pero a la edad de cuatro años, casi cinco, tengo a mi hermana que nos llevamos un año y medio y recuerdo haberle hecho algo malo y que papá me retó. Y después del reto me sentó y tengo una imagen de estar sentada sobre sus piernas y en palabras muy simples me explicó que lo que yo había hecho ensuciaba mi corazón y que a Dios no le gustaba, que yo le tenía que pedir perdón a Dios por lo que había hecho. Así que ese día, siendo muy chiquita y de una manera muy simple, le pedí a Jesús que entre a vivir en mi corazón y que me limpie lo malo que había hecho. Qué bueno, qué bueno, Flor. Qué lindo es escucharte. ¿Cómo fue tu adolescencia, Flor? Bueno, desde ese día que tenía cuatro o cinco años, como yo les dije, crecí en la iglesia, en la escuelita, escuchando acerca de Dios, conociendo a Dios. Y la adolescencia fue quizás a los ojos del mundo, nada grave, no hice nada grave a los ojos del mundo, vuelvo a repetir, pero mi corazón no estaba acerca de Dios. Yo nunca dejé de venir a la iglesia, nunca, de hecho serví a Dios en un ministerio desde los doce años, que sirvo a Dios con los niños, pero mi corazón no estaba acerca de Dios. Y si bien yo tenía Jesús en mi corazón y eso, por diferentes cosas, mi corazón se enfrió. Y creo que el Señor me cuidó mucho de hacer cosas que después traen consecuencias más graves. Quizás no las hice, no tanto por Dios, por estar en comunión con Dios, sino por respeto a mis padres, ¿no? De decir, yo respetaba mucho la autoridad de ellos en la iglesia. Entonces, sabía que si yo hacía algo, los iba a perjudicar a ellos también. Así que creo que a través de eso el Señor me cuidó. Pero bueno, no estaba acerca de Él y no es necesario apartarse de Dios y hacer un montón de cosas malas. Uno puede estar viniendo todos los domingos a la iglesia, pero su corazón no está cerca de Dios, ¿no? Recién a los 15, 16 años más o menos, en un verano en monte, en el campamento, el Señor me mostró que yo estaba teniendo un Dios que era el Dios de mis padres. O sea, yo sabía que Dios hacía cosas grandes, sabía que Dios hacía milagros, pero era lo que veía en la vida de ellos, no en mi vida. Entonces, a esa edad y a través de la historia de David con su hijo en la Biblia, yo le pedí a Dios que sea mi Dios, no el Dios de mis padres, sino mi Dios. Entonces, creo que ese fue como el encuentro personal con Dios. Qué bueno, Flor, qué bueno. Hablaste, Flor, entonces comentaste algo de tu niñez, que conociste a Jesús, después comentaste recién de tu adolescencia y también parte de tu juventud, ¿no? Y yo quería también preguntarte, Flor, qué otras decisiones o qué decisiones también importantes tomaste en tu tiempo de juventud. Bueno, en ese momento en el campamento, cuando yo tuve el encuentro personal con el Señor, yo decidí ir a estudiar y a prepararme en el Instituto en Palabra de Vida. Cuando llegué al Instituto, yo pensé que sabía cosas, por haberme criado en la iglesia y me sabía las historias de la Biblia, pero cuando llegué y tuve la primer materia, me di cuenta que en realidad no sabía nada, así que el Señor me permitió estudiar tres años en ese lugar donde pude crecer en mi relación personal con Dios, adquirir hábitos como es pasar tiempo cada día con el Señor, la oración y un montón de cosas que el Señor fue trabajando en mi vida. Sigue trabajando porque estamos todos en un proceso, nadie llega a un punto que, ah, ya está, lo alcancé y soy perfecto, ¿no? Yo me sigo equivocando todos los días, tengo un montón de cosas para cambiar, pero bueno, es eso, ¿no? Es un proceso día a día. Qué bueno, qué bueno. Y pensando, pensando, Flor, en el futuro, ¿cómo te gustaría que Dios te pueda usar? Bueno, yo estudié una carrera que pude terminar el año pasado, que es orientación familiar, y la estudié para que el Señor pueda usar a través de la Biblia, en primer lugar, ¿no?, que es donde están todas las instrucciones que el Señor nos dejó para vivir, y también como complemento la carrera, ¿no?, de poder ayudar a personas, a matrimonios, a hijos que quizás están pasando por momentos difíciles, que puedan poder ayudarlos y acompañarlos en las etapas de la vida. Qué bueno, qué bueno. Y para cerrar nuestra entrevista, quería también preguntarte, o si querés dejarnos unas palabras, tal vez hay otras chicas, otros jóvenes que están viendo por internet este tiempo, me gustaría, si querés dejarles algún mensaje para ellos también. Si quizás nos están mirando personas que tienen a Cristo en su corazón y están viviendo la vida cristiana, creo que es eso, ¿no? Es que entender que es de a poco, es un día a la vez, que ninguno de los que está al frente es perfecto, que nadie es mejor que nadie, sino que es Dios trabajando día a día, ¿no? Y eso es, es dejar que el Señor trabaje. A veces duele porque tiene que sacar cosas que no están bien, y eso duele, porque es como luchar con nosotros mismos, ¿no? Pero el Señor lo hace, lo hizo en mi vida, lo sigue haciendo, entonces animarlos a que la clave está en día a día, ¿no? Hoy decido pasar tiempo con Dios, mañana decido pasar tiempo con Dios, y así, vivir el día a día. Qué bueno, qué lindo. Bueno, qué buen tiempo, ¿eh? Así que vamos, antes de pasar, le voy a pedir si le puedo dar un beso a mi hija, puede ser, vivimos juntos, no nos vamos a contagiar, ¿sí? Qué lindo, qué bueno. Dios te guarde, te bendiga y te siga utilizando en los días que tenga para vos, ¿sí? Bien, tenemos ahora, seguimos con la serie, los menos...